Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Esta vez vamos a probar el modo Grand Prix este, el segundo torneo. He escogido un más cedimensional, muy parecido al último que subí. Este es uno de los finalistas del torneo SBO, que ha sido hace poco, vamos, que acaba de ganar el muchacho el torneo hace nada. Digo, mira, esta lista se parece mucho, pero está un poquito más optimizada. Un poco más de corte agresivo. No lleva a los bichos con guardia, pero lleva atrás de estos. Lleva a Magna, lleva a los Harrabi, muy muy parecida a la lista que subí. Vamos a probar el Grand Prix con dimensional, que es una clase estable, y a ver si conseguimos llegar a las 4 victorias. Intentaremos controlar la partida y que no nos vuelve la vida. Pues va a ser interesante tener ya la Deus Ex. Al tener turno 2 y turno 3 me la voy a quedar. A ver si podemos controlar la mesa. Vale. Tenemos el turno 2, turno 3 me va a sacar un 2-1. Un 2-2. Pues bombilón neutral, no agresivo. Está malo, pero bueno. Vamos a aprender un poco la mesa. Que tenemos cuidadito de que no nos reviente la cala. Que él sea primero es una ventaja, siempre. él es un mazo agro seguro y que sea el primero que va a ser un punto de daño gratis, no me gusta pues yo creo que vamos a eliminar esto no quiero recibir más daño, si entre tú no podemos jugar esto más el coste 1 queda bastante bien veamos su turno 4 dos bichos sería más problemático que uno solo siempre vamos a jugar esto vamos a jugar de esto os recuerdo que ya solo me queda uno dentro del mazo ahora mismo vamos a matar a su bicho es demasiado buena esta jugada le gano la mesa son dos bichos no tiene ninguno si juega esa carta puede que sea un vampiro venganza neutral y venganza o simplemente si haga esa carta neutral porque es muy buena es un vampiro bien vale esto es muy bueno pero claro esto me daría solo un artefacto esto solo me va a dar un artefacto aun así es suficientemente bueno si yo creo que si lo he sacado por cero me merece la pena perder daño y matar solo y robar una carta vale vamos a hacerlo con este lo matamos así seguimos tirando la mesa sacamos una carta gratis correcto venga siguiente turno de Eusex se va a ir todo jugaré la marioneta no jugarla es una estupidad aunque sea para dañar algo ahora hay que tener mucho cuidado con esas 18 de vida no no hay que activárselo a lo loco pues ni me planteo vale esto porque se va a ir vale yo creo que vamos a robar vamos a meter más artefactos esta va a una vale eso es malo es malo pero no es horrible porque no 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 se se queda justamente a a 4 se queda justamente a 4 lo puedo matar con un bicho de esto vamos a matar más de esto y me voy a clonar más de estos y me voy a clonar más de estos esto lo voy a guardar para el siguiente ahora mismo no hay resonancia lo voy a activar pero bueno ahora lo voy a activar o mejor con esto no, mejor con esto voy a meter otro voy a desactivar la resonancia ahora como voy a meter otro voy a desactivar la resonancia no paso de varias formas simplemente así está bien tenemos la mesa de nuevo no quiero bajarle mucho la vida no quiero bajarle mucho la vida limpia vale no, como nosotros vamos a vender un artefacto no es tampoco que limpie estamos bien de vida ya no quiero activar la resonancia todavía así que vamos a meter más de estos vamos hasta aquí jugamos hasta aquí bueno me da mesa voy a intentar matarlo con Saphira ¿vale? la idea tiene que ser esa matarlo con Saphira y algo más de mesa no activar su venganza intentar nunca activarla ¿vale? si dejarlo a 13, 14 11 es muy poca vida 13-14 puede ser bien este turno sería interesante activar ya la resonancia si no tengo mano vamos a robar robamos esto se activa la resonancia robamos carteta ahí está vale tenemos el magnalegado que mete 5 eso es bueno vamos a meter artefactos de los poderosos no de los fuertes vale vale que pena mmm que pena no poder a ver vamos a dejarlo así a 11 a 11 no puedo matarme mi artefacto de ninguna forma y esto tiene 7 se mete 5 como no quiero perder la mano voy a robar y ya está no yo creo que está bien así no quiero perder la mano ah me ha pegado una leche de 11 lo mismo me mata lo mismo me mata y estoy ya muerto ¿sabes? pero es que no puedo hacer nada me mata ¿no? estas cosas pasan bueno estas cosas pasan primera derrota justamente me ha jugado un bicho que no podía dar respuesta a estos media 5 el bicho tiene 7 de vida vale imperial no quiero nada de aquí vale esta es bueno luego pero sin artefacto no es inútil y esto igual mano mala vale ya mejora algo la mano por lo demás tengo doble pongo 2 esta primera sáfira casi siempre la utilizaremos en turn 6 vale si te toca una sáfira primera pues a ti la uso de turn 6 vale jugamos esto puede ser agro puede ser agro que es mejor agro si es agro y es segundo eso no es malo protege su bicho yo tengo que tradearlo no me queda otra esta 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 simplemente por si robamos un 3-1 de esos muy bueno un robo muy bueno mejor que cualquiera de los que me va a dar este vale vale pero totalmente puede que me abra la cara eh tengo que ser codicioso tengo que matar el 1-2 si me entra otro costado se queda bien jugar esto no me convence mucho puedo limpiar pero a que precio yo creo que simplemente mataremos al 1-2 ahora mira ahora me convence más vale esto es muy bueno muy bueno porque puedo matar casi cualquier bicho que saque ahora menos un bicho con emboscada 3 de ataque por 1-3 de ataque está muy muy bien más vamos dándole algo a esto realmente contra este mazo con que el más legado haga 2-3 sería suficiente vale señor erizo dobla señor erizo evoluciona en el erizo vale eso es muy bueno esto es como que lo dice directamente voy a tener que jugar esto vale esto es muy bueno esto si es muy buena esta jugada mira por eso yo decía que estos artefactos son muy buenos he limpio la mesa tengo ahora a sáfira que puede tradear casi cualquier cosa que me saque la marionetilla esa no hay que menospreciarla evolucionadas a 3 por cero tenemos la espada china aéreo eso significa solo una cosa llevo un mazo agro pero me he metido Arturo en el mazo y ahora te voy a jugar Arturo en el turno 7 en el turno 7 seguro vamos a ver eso se veis eso es bueno porque se está dedicando a la limpia no quiero quitarme esto así que no voy a jugar a la deux vamos a limpiar esto aquí vamos a limpiar esto aquí vamos a limpiar esto aquí la juego en el siguiente turno tiene mucho ataque y mucha defensa no está activa la resonancia no habría problema esto mete de 2 ¿no? realmente a lo mejor Arturo yo le juego esto y es bastante bueno vale incluso puedo guardarme la revolución pero como tengo 2 no duele las manos le dije le dije lo que lo hice le iba a limpiar realmente puedo hacerlo esto es mejor ahora me voy a jugar a su abertura A poner a este bicho ya puede hacer hasta detrás, ¿vale? Ahora juega su rey Arturo Me llena la mesa Y yo ahora se lo limpio con mi magna Eso es lo que pienso que va a hacer, ¿vale? Puede que haga otra cosa Pero es que Si ha robado a comandantes Es turno 7 Es un imperial Arturo, ¿no? Yo me sorprende y no me juega Arturo Sería raro Sorprendería mucho, ¿eh? Muchísimo El magna sigue siendo buenísimo Si me llena la mesa de bichos pequeños Muy, muy bueno Yo me sorprende y juega otro comandante O se ha caído No sé Se rinde Tiene que ir Tiene prisa Venga Vale Ahora realmente no tengo la necesidad de Tirar mi área Es más Simplemente voy a Guardar esto Guardar esto No voy a activar la resonancia Así que no voy a sacrificar Lo mismo No es que haza Me extraña mucho Que no tenga Arturo Yo creo que me está intentando Baitear el magna legado Vale, no tiene Arturo Tiene la fortaleza No hay más De hecho, me rompe Realmente bueno Estoy contento De tres A ver Esto tengo que jugarlo Podría ir a 3 Si pero aquí mete de 4 Se queda a 7 4 y 2, 6 Se queda 3 y limpiaría, ¿no? Son 4 y 4, 8 No, son 4, se queda 5 Mete de 4, ¿no? Tengo que evolucionar Como tengan Arturo Pues... Ha ganado, pero es que Ha ganado más fuerza, ¿sabes? Vale, hemos limpiado Mira, si tiene Arturo No está tan mal Puedo clonarme el artefacto este Y se la puedo ligar un poquito Quizás ha jugado en Turn Arturo Y no lo tenía Va a reventar este tío Menos más que tengo Vamos a clonar Vamos a clonar esto, ¿no? Sí, va a ser que sí Primero vamos con esto Vale, aquí me gusta Vale, aquí me gusta A ver si no puede pasar A ver si no puede pasar Está aún debe ser algo desmolesto Es horrible, ¿eh? El mazo de Imperial Es que es asqueroso Es que es asqueroso Es que es asqueroso Acá la vamos a usar sin pensárnoslo Bueno, meta atrás Vale, meta atrás Vamos a elegir Tenemos al 91 audio Vamos a elegir Metal Lo evito Estamos al 91 mayo Vamos a elegir Limpiar. Quizás no debe llenar mesa, pero es que yo creo que él va a jugar algo. Bueno, sí, he hecho bien llenar mesa, ¿vale? Son seis, cuatro días, catorce es letal. Tiene que limpiar o lo mato. Seguiremos metiendo la cosa en el mazo, porque si no, no quiero ganar sin carta. Me ha tragado más artefactos místicos de eso. Si no puede limpiarme, gano. Si no puede limpiarme, ni puede ponerme un bicho con guardia. Y ganamos, hemos ganado la partida. Y ahora siguiente. A ver si es verdad. Vale, eso no le sirve. Eso sí le sirve. Pueden matar en el 6-1. Bueno, para entonces limpiaremos. Limpiaremos y cabeza. No, esto no tiene más misterio. Y nos protegemos con el artefacto místico. ¿Pueden ser codiciosa en el momento así cuando yo tengo una mesa tan buena? Ahora que entiendo por qué. Me voy a matar más Ya está Vamos a pasar a limpiar Vale, me vas a activar la de esta Con esta se va a volver a activar Yo creo que con una es suficiente Esto ya sí debería ser una mano de victoria Vale, el bicho con 4 de vida 4 de ataque Victoria Tiene doble celia, eh Hemos controlado la mesa muy bien Y hemos ganado la partida Vale, un forestal No queremos nadar esto Jamelin A ver si me entero algo Puedo usar Jamelin Jamelin contra su hadas es un poco malo Porque tiene una de vida Doble vida artificial Es bastante malo No tenemos artefactos Mano Bastante mediocre Tan mediocre Pero bueno Al menos con el culo no es No va a sacar nada Pero bueno, sigue siendo un 2-3 Y esto un 2-1 Al menos tengo curva, ¿no? Dentro de lo malo Vale, sé que matarlo Sin duda ninguna Meta de 3 Prefiero recibir 1 Y ahora ya Esto mola Cuando robemos Eso todo frenético Con este Este bicho es una putadilla ¿Por qué voy a perder esto? Pero bueno Dentro de lo malo Este se va a quedar como 6-4 Que es bastante Bueno Este turno pues No, tío Esos bichos son muy molestos Creo que voy a utilizar esto A un 6 Que solo nos dejan 1 Lo pongo en coste En un coste bastante barato Lo pongo a dos de coste No hay ninguna tontería Igual que me ha dado ese bicho Me va a dar un turno muy bueno Limpia Seito Este hombre es Peseito Esta es la hora de los artefactos Como tengo tantos Yo creo que si le empiezo a pegar la cabeza Todo el rato con mi artefacto Al final lo mato, ¿no? Que pegan de 4 Me parece una tontería Pero pegan de 4 Y así no es mala Mala para mí Vale No puedo mataremos No quiero perder No Vamos a hacerlo así Realmente 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 Pues cualadeux Algún turno me convendrá Saladina Doble de eso Que bueno El tío quiere pegarme Quiere hacer mi daño con eso todo el rato Que agresividad, por favor Vamos a desactivar la Resonancia Tengo muchas bichas Es absurdo Las bichas eso Madre mía Las bichas eso Que bien a la cabeza Que grande Que grande Pues la anomalía No, no, no Cuando se come de la ataca Me mata Me mata, ¿no? Pues Ya está Me va a matar con la anomalía Parece ser, ¿no? Porque esto vale 5 Me ha limpiado toda la mesa 2 a 2 Pues sí, he perdido ¿Esto qué me da? No, no me da nada No me la puedo evolucionar Hostia, tío Que la podía haber matado El artefacto me Daba manada, tío Que fallo más gordo Bueno, pues me ha matado la anomalía Oh, que gordo, tío Que fallo más gordo Claro, hubiera jugado el artefacto Y gracias a la Deus Ex Me recuperaba Y la podía haber matado, tío Claro Me costaba 4 Es que cagada Yo pensé que no podía matar la misma forma Claro, tío Bueno, me ha hecho otra Bueno, después de haberme olvidado Que Deus Ex Recupera un PP Después de jugar un artefacto Que podría haber matado el 8-8 Y no haber perdido partida Está muy bien Yo creo que Ha sido la mejor forma de Acordarme de Deus Ex No me he olvidado en mi vida Madre mía Lo que me ha pasado Es que ha sido brutal Ha sido en plan No lo mato de ninguna forma He perdido partida Jugar el primero Jugar otra cosa Si recupero Madre mía Bueno Ya sabéis Si os pasa a vosotros Si, uy Tengo 9 PP Pero Tengo la probabilidad De recuperar 1 por turno ¿Puedo jugar 2 bichos de 5? La respuesta es sí Yolitomo pensó Que la respuesta era no Y perdido partida Ya está Que a vosotros nos pase lo mismo A mí me volverá a pasar Madre mía Mira que estaba concentrado En esa partida Y aún así Bueno, para eso Y este mismo Que tiene más vida Por lo menos no me lo puede matar Ahora puedo robar O puedo meter Yo creo que es mejor Meterme más artefactos Más limpio Pues me gusta más limpio O me gusta más limpio Para robar el último Venga vamos a robar el último Como voy a matar uno Vale Vale O sea, bueno Cada día favorable Ahora vamos a clonar Los artefactos Que eso está roto Y clonarse los artefactos En este juego Son muy bestias Por uno, un dos, uno Que te da una carta Es una barbaridad Eso, qué bueno Que lo gastas Ahí Se lo hace para obligarme a Me rodear Que yo puedo decir Pásate todo O sea Me voy a dar los artefactos Chulos Bueno, limpiale Sigo teniendo una mesa Bastante buena Siente turnojo A la Deus Ex Que me mata esto Pues la juego Para robar Que no Pues no roba Tampoco No me preocupa Que me limpie Ahora mismo No tiene lo que tiene No No tiene lo que tiene No tiene lo que quiera Así que Te va a traer Porque trae Vamos a jugar La Deus Y cladamos Y de turno Vamos a jugar A más artefactos Jugamos A más luchador Si hace falta Icarus Le limpiamos Él tiene un 4 o 5 En mesa Que tiene que lidiar Con él A la Deus Vamos a pasar De ella No se acumula Ya Vale Contra mi mazo Que son muchos Bichos pequeñitos No me da miedo Esto Vamos a activar La resonancia Esto seguro Esto y el artefacto Con el artefacto Ya pues voy Ahí Claro Claro Sobra De mal Ya tenemos aquí Una mano Interesante ¿No? Con artefactos Radiantes Ahora Si limpia Pues me limpiaré A los dos chiquitillos Que tampoco Que salga para ver el mundo Te dañí ¿No? Pero Voy a matarme El 2-1 El 4-3 Ahora voy a contar A ver si tengo letal De alguna forma Creo que no Acá me voy a matar Eso Porque voy a decir Ahora si que no tengo letal ¿Verdad? Tengo 4 en la mesa Lo que no quiero Activar la resonancia Esto es meter de 1 todavía Vamos Esto tengo muy poco artefacto Yo creo que lo suyo Es matándola Es fácil Vamos a jugar esto También Jugamos esto Esto para activar Voy a perder esta No, no tengo por qué perderla Ya la robo Desactivo Me interesa más Conservar este con vida Por si sobrevive a esto Por lo menos Tiene 5 de vida Ahora él tiene que Si saca un Un bicho con guardia Él tiene aquí Un bicho muy problemático Si no mata Esto pierde Si tiene el típico 3-7 con guardia Lo tiene que usar Para matarme Yo encima Tengo doble torneo Turno 5 Que sabemos Que gracias a Tener un 6 Machina Y encima Ahora tenemos el dispositivo Se recuperan Los PP Al jugar artefacto Y esto es un artefacto ¿Vale? Así que posiblemente Nos lo vamos a llevar Esperando ya Este mazo está muy bien La partida anterior El 8-8 Y no puedo matarlo De ninguna forma Nunca se me va a olvidar 4-4-8 Y aquí tomo Vale Me acaba de dar La victoria Como que evolucione Eso 6-5 Pues podemos ganar De muchas formas Tenemos la sustitución Tenemos Vamos a ver Como queramos Por cierto Este Grand Prix Me lo voy a tomar Con mucha más calma Creo que voy a jugar La partida gratis Y un poco más El otro Jugué todo 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 Me casi Fue el grupo El último día Luego Uno pasa a la final Y Fue muy frustrante Y este me lo voy a tomar Tranquilamente La partida gratis La voy a jugar Y ya está Ah No me lo voy a tomar En plan muy competitivo Vale Voy a jugar Más juegos buenos Voy a jugar concentrados Pero voy a jugar menos Tranquilito Que conseguimos pasar El grupo A Que conseguimos pasar La final Estupendo Que no No pasa nada Disfrutad del Dormeo Voy a intentar Mejorar este mazo No el mazo A mí Jugando el mazo Esta clase Dimensional Creo que Puede ser una clase Muy buena para competir Nada más Que veáis Esta clase Competir Está muy bien Para los nuevos jugadores Porque veis Que se puede Con un mazo Económico Y eso siempre Motiva ¿No? No le queda nada Cuidado con el hito Con los sigilos Si lo va matando Todo de esta forma Él tiene un problema No puede meterlo Todo en sigilo Bueno Sí Pero Hacerme 20 puntos de daño Solo con bichos de sigilo Esto es muy bueno Ahora Los jamelines Esto Esto es muy bueno En este enfrentamiento Pienso yo que sí Que estos bichos Por cero ahora Este turno Realmente Yo creo que me compensa Más esto Alguna carta Ya siente Tú no ya Clono El artefacto Este Y le puedo Echar a la rana Que es el problema Porque no le puedes atacar Pero bueno Ella tampoco va Vamos a jugar esto Y este mazo Se le gana Presionando Parece una tontería Pero si presionas Más que él El mazo Se mantendrá en problemas Pues si él está 12 de vida Y tengo 10 de daño en mesa Pues se asusta ¿No? Tiene que limpiar Porque tengo letal Evolucionando Cualquiera de estos bichos Tengo letal Entonces dice ¿Qué hago? Ahora su daño Se reduce Parece una dondería Pero está reduciendo El daño en el mazo A base de De jugar Muchos bichos Ay mira que bueno Esto Lo que había dicho Ahora él tiene que Mirar el daño Que me tiene que hacer Y mirar el daño Que le tengo que hacer yo Por eso a mí El imperial agro No me termina de gustar Porque como Como te controles La mesa Primero turno Y te empiezan a pegar A tirar la cara Hacen más daño El rival Y mirar Si si Las ranas inmunes Lo que él quiera Esa rana antes Costaba menos Costaba 3 Creo que Creo que sí Creo que costaba 3 Entonces era peor Entonces Era muy chungo Porque te la metían En turno a 3 Y ya dolía Hasta pensando Y sabes que ¿Qué puedo hacer Para matarle? Porque si no le mato Me mata Vale Esos son Son 8 a 10 De daño Para hacerme Pero si ha jugado esto Supongo que será para Si dedica a limpiar Le va a faltar A ver qué hace Es muy interesante Ver lo que va a hacer Vale Eso es partida Para mí Supongo que va a ser Gritty No Ahora Tiene que volver a limpiar Si es que El problema Así lo ha hecho muy bien Ha gestionado su turno Perfecto Cualquier otra cosa Que hubiese hecho Yo creo que no le servía Mata Hasta aquí el Grand Prix Primer intento 3 victorias Muy bien Yo creo que lo que vamos a seguir Intentando con este mazo Me parece un mazo Muy muy Competitivo Y vamos A coger la recompensa Y vamos A abrir el sobresito Os recomiendo Que esto lo hagáis todo Vale El primer día La primera victoria La primera victoria La primera partida del día Es gratis Y es un sobre gratis Y dinero gratis Hacedlo Que queréis hacer más Haced más Yo voy a hacer uno Al día Al principio Algún día lo más Si tengo ganas O dos Pero En principio Uno y punto Vamos a abrir el sobresito Que siempre mola Este tipo de vídeo Sobre todo Si sale legendaria ¿No? Una legendaria Algo así Esa es ilusión Esa es ilusión Esa es ilusión Esa es ilusión Porque le dan 10 Yo le estoy TTS a viales Tengo 200 viales He montado un mazo Madre mía Los jamelín Esto es Más bien Los jamelín Y se mea Pues nos queremos Despedir de este vídeo Contigo Vale Pues Una doradita Y aquí lo vamos a dejar Muchas gracias A todos Por volver al vídeo Espero que os haya gustado Si así Podéis darle a like Podéis seguirme En Youtube O en Twitter Para saber Con su nuevo vídeo Y Os den vuestro camino A viajar Adiós